Hola, bellas y bellos, niñas y grandes, mamás y papás. Acá estamos en el jardín japonés, el Hermo. Vamos a mostrarles un poquito el lugar. Ponete que costado, ¿verdad? Ponete que costado. ¡No! ¡Ya vamos, amor! ¡Qué hora de comer! Ahí vamos a llegar a la tienda. ¿Qué? Ahí ya vamos a llegar a la tienda. Ahora le pregunto a alguien, no olvido. Ay, mira qué linda que es acá. Te favorezca, ¿no? Te pido a la tienda. Te pido a la tienda. Te pido a la tienda. Sí. ¿Viste? 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 Ahora vive en Colón Cruz. Fácil. Ahora vive en Colón Cruz. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí va un rato. ¡Mamá! ¿No crees que podía pasar? ¿Gana? Ya lo pasamos todo. Sí. ¿Viste? ¿Querés parte de mis gafas? Sí, tú, tú, tú. No estoy conmigo. Ay, Gera, te presta las de él. No sé por el lavandería que limpiamos, le hezcató a los dedos. ¿Viste? Para más que un corte por ahí, la que pasa de nada. ¿Vale? Bueno, pero esto es muy la mala. Ahora le compramos los alimentitos a los pesos. No sé dónde los venden. Mira, Gali. Espera, mi mamá se lo pasó por acá. Mira. Mira. ¿Viste? Sí. ¿Cruzamos? Vení. Para comprar el alimentito, ¿querés? ¿Parmesa? Ah. Ah, no sé, está tocando. ¿Viste? Mira que es dorado. Ya sí, dorado. Están re gigantes esas cosas. ¿Son los pasitos? Sí, mirá, quieren que le tienes comida. Están acostumbrados. Ahora lo fue a comprar. Sí, hola. Ay, por esas cajaditas fue que iban a pasar de vuelta a hacer otras tapas. No fui. Es que lo mando. Vení acá, vamos a pasar. Ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. Sí, ahí. ¿Vení? ¿Van a comprar heladito? ¿Para allá? Pero te seguís sacando fotos, ¿eh? Bueno, Carlos. Yo la vi así, todo frita verde, ¿no? ¡Ay, Dios! Gala, qué vergüenza salir con vos. ¿Mamá? ¿Mamá? ¿Qué? ¿Gala? Sí, gala, la vuelta, gala. ¿La vuelta? Siempre me mentí. Cuando lo compré según la edad, siempre cuando lo sé. Después lo compramos. ¡Es mentira! ¡Por eso! Bueno, con toda la cultura, todo el origen, como acá. Así que sí, no, sí, no. ¿Dónde se acaban de las cositas de los...? Sí, 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 sí. Bueno, acá le estamos dando de comer a los pescaditos. Amor, ¿te gustan? Sí. Ven, vení. Vamos a tirarle más para allá. Anda, ¿dónde está el tío Jela? ¡Sí, sí, sí! Bien. Un aplauso, por favor. ¡Sí, sí, sí! ¡Guau! ¡Están tirando! ¡Sí! Las mismas gracias por llegar a la última hora de la parte. Cuando participantes en la quince, un día a seis. Buenas tardes. Un supo, un gusto, un gran nuevo. Muy buen trabajo de Lucas. Muchas gracias. Y cuando la gente entre acá a verlos, que estén en personajes, que hagan las voces, que desfilen. No, dale, pero este es un interno de tiradas. Sí. Esto le gusta el cosplay. Y ahora acá, en la jugopor, increíble, en la 1, en la 1. ¡Ay, duele! ¡Ya está! ¿Qué pasa en tu mamá? ¡Ven a la menor palilla! Vamos a ir filmando. Yo vine para los juegos, para jugar. Sí, vine para... Para comprar. ¿También no vamos a seguir paseando? Sí, vamos a ir. Ay, Gala va, está insoportable. ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ir a la costa! ¡Es re caprichosa! Es re caprichosa, ¿viste? Paso con el tranche y entonces entre la comcha. ¡Uh! ¡Gracias! ¡Gracias!